Estamos en los consultorios UEMUL. Vinimos a hablar con la doctora Natalia Rasig, que nos cuenta un poco sobre la campaña de prevención de la ambliopía que se realizará mañana, martes 15 de octubre, a partir de las 8 horas. Buenas, ¿cómo están todos? Es muy importante hablar de ambliopía, porque la ambliopía es una visión deficiente que se presenta de forma asintomática en los niños. Sobre todo en los niños de edad escolar, muchas veces se manejan con una visión deficiente y manifiestan problemas de educación, de aprendizaje. Entonces es muy importante detectarlo a tiempo para darle tratamiento. La ambliopía, al ser una visión deficiente, puede requerir distintos tipos de tratamientos. Anteojos, parches, estimulación visual. Y eso es importante que lo maneje un oftalmólogo. Todos los años se hace una campaña de detección de ambliopía en la cual nosotros hacemos un screening a todos los niños en edad escolar de 4 a 14 años gratuito, por orden de llegada, en donde hacemos pruebas oftalmológicas simples que nos ayudan a detectar casos de ambliopía. Y de esa forma recitamos a los pacientes para poder darles el tratamiento que corresponde. Los factores de riesgo para padecer una ambliopía pueden ser desde cataratas congénitas, defectos ametrópicos, o sea que necesita de anteojo y no los use, durante un tiempo pueden desarrollar ambliopía. También las cataratas del niño pequeño, las conjuntivitis no tratadas, leucomas, manchas en la córnea. Cualquier problema que hayan tenido relacionado a lo oftalmológico es importante que concurran al screening. Los hábitos en el niño son de lo más variado. Muchas veces se frotan demasiado los ojos porque piensan que de esa forma van a mejorar su visión y solamente la empeoran. Otros chicos achinan los ojos y tratan de poder hacer foco de alguna manera o se acercan al pizarrón. Las maestras son una clave fundamental en la detección de ambliopía. Si las maestras nos están viendo, es importante que cualquier chico que noten que tiene dificultad para copiar en el pizarrón o que copia lento o que tiende a acercarse, lo manden al oftalmólogo. Este trastorno se manifiesta en la niñez y es el único momento en el cual nosotros podemos revertirlo. Mientras antes lo detectemos, es más rápida la recuperación. Hay niños que pasan los 12, 13 años que ya no se puede revertir el proceso y quedan con una visión deficiente para el resto de la vida. Implementadas a través de la Sociedad Ophthalmológica Infantil de Argentina y todos los años en diferentes sedes se tratan de hacer este tipo de campañas gratuitas para que toda la comunidad se acerque y lo pueda hacer sin demora y sin sacar turnos. Acá en el Hospital Castro Rendón nos vamos a abocar mañana, martes, a la campaña en el horario de 8 a 14 horas por orden de llegada sin ningún costo. Se acercan, van a recibir un número y a través de ese número van a ser atendidos. La dirección es Santa Fe 350 en los consultorios Huemul del Hospital Castro, en el Hospital de Plotier, a cargo de la doctora de la Fuente y también el doctor Fuente en el Instituto Avenida de la Avenida Argentina. Es importante que tengan en cuenta que cualquiera de esos tres lugares el que más cerca quede de su domicilio pueden concurrir en horario de la mañana para poder hacer el screening de sus hijos.